¿Qué es la Feria Vocacional en Línea? Participen en esta feria que la hemos diseñado con mucho cariño para ustedes, para que analicen y vean cuáles son los beneficios que presta la universidad. Bienvenidos nuevamente y que disfruten esta aventura tecnológica e innovadora. Muchas gracias. Les invitamos a la primera Feria Vocacional en Línea 2021, donde podrá conocer la oferta académica y los beneficios de estudiar en Universidad Central de Nicaragua. Acompáñenos. Mi nombre es Karen López, coordinadora de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Esta carrera se ofrece en la Universidad Central de Nicaragua desde su fundación. Es una de las más demandadas por los bachilleres que egresan de los colegios de secundaria, así como por trabajadores que desean profesionalizarse para ampliar sus oportunidades laborales y por profesionales que desean culminar una segunda carrera. Los contenidos del Pensum propician las herramientas teóricas, técnicas, científicas y prácticas profesionales para el desempeño eficiente y colaborativo. Además, brinda un fortalecimiento en el espíritu emprendedor del estudiante, con capacidad de liderar proyectos tecnológicos con altos valores éticos. Contamos con la educación virtual, donde los estudiantes desarrollan capacidades y habilidades en un entorno de aprendizaje, siendo coautores de su propio proceso formativo. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta facultad ofrece la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales y Comercio Exterior. La carrera de Relaciones Internacionales tiene como propósito formar profesionales capaces de analizar, comprender y mediar en los diferentes escenarios políticos, económicos, de índole nacional como internacional. El profesional de la carrera de Derecho de la Universidad Central de Nicaragua desarrollará competencias que le permitirán desenvolverse en ámbitos tanto públicos como privados dentro del marco de justicia social complementado establecido en nuestra Constitución Política de la República. Es por eso que le invitamos a esta Feria Vocacional en Línea, en donde estamos ofreciendo lo que es la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales. Matrículese ya. En este stand virtual de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas te ofrecemos las carreras de Administración de Empresas, Administración Turística y Hotelera, Contabilidad Pública y Auditoría, Mercadotecnia y Banca y Finanzas. Invitamos a los estudiantes a que realicen consultas aquí con nosotros de manera presencial o de manera virtual para que reciban la orientación necesaria de cada una de las carreras, que es lo que van a aprender en cada una de ellas y logren escoger la que más les guste, la que más les llame la atención y culminar su carrera con nosotros. La preparación académica que nosotros ofrecemos puede permitirles ejercer su profesión de manera independiente y colaborar con nuestra sociedad y el desarrollo de nuestro país. Los estudiantes de la Universidad Central de Nicaragua cuentan con información tanto física como virtual. La plataforma El Libre contiene más de 100 títulos de 400 editoriales. su contenido en español. El acceso es simultáneo y de forma gratuita. Access Medicine, plataforma que contiene información de medicina especializada en medicina, farmacia y enfermería. Cuenta con simuladores que le permiten al estudiante estudiar e investigar el sistema del cuerpo humano. La atención al público es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El personal que le atiende es especializado para responder a sus necesidades de información de la colección tanto física como virtual. Muchas gracias. La Dirección de Relaciones Públicas e Internacionales de Universidad Central de Nicaragua ha desarrollado durante estos 20 años de trayectoria universitaria convenios nacionales e internacionales que han permitido a nuestros estudiantes poner en práctica sus conocimientos profesionales. Los convenios de movilidad académica han permitido a nuestro personal administrativo, a nuestros estudiantes y docentes poder viajar a países como Colombia, la India, Rumania, entre otros. Hola a todos, mi nombre es María Lucia Aguilar-Sanchez. Aura Alegria. Aura Alegria. Aura Alegria. Aura Alegria. Aона Alegria. Un gran oportunidad de intercambiñarme a universitaria internacionalarle aun planner чтобы viajar a otras lesiones. Auna Elegria. Auna Elegria. Un gran oportunidad de intercambiñarse a otras a países. Auna Elegria. Auna Elegria. A creek de la academia. Auna Elegria. Auna Elegria. Aimeria. La dirección de posgrado de la Universidad Central de Nicaragua apunta a la investigación e innovación en todos sus programas. Nuestra oferta académica ha sido articulada de acuerdo a la demanda del ejercicio profesional y la demanda de nuestros egresados en términos de desarrollar competencias, habilidades para el desarrollo profesional. Los invito a participar en nuestra feria vocacional donde encontrará información de los posgrados a nivel de maestría, doctorados y diplomados en ultrasonido y ginecostétrico. Tenemos tres clínicas veterinarias, una en cada campus donde se examinen los animales, perros, gatos, conejos, etc. con el equipo que tenemos. Donde también van los estudiantes con sus docentes para reconocer y curar las enfermedades que se presentan durante los cinco días que permanecen en cada finca, cada seis meses. Universidad Central de Nicaragua te da la bienvenida a nuestra feria vocacional, al igual que la carrera de psicología. Bien, el día de hoy te vamos a presentar algunos de los distintos campos de intervención sobre la cual te vas a formar como futuro profesional. En primer lugar, el que tiene mayor demanda es el área clínica, en la cual vas a desarrollar competencias sobre los procesos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico, ya sea de manera individual, grupal o en la terapia de familia y de parejas. En segundo lugar, otro de los campos que igualmente tiene mayor demanda es el área educativa, en la cual las competencias están enfocadas en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los procesos de aprendizaje y algunas patologías que tengan que ver con el ambiente escolar. En tercera instancia, una de las áreas que igualmente ha venido tomando mayor relevancia en los últimos años es recursos humanos, la cual se enfoca en los procesos de evaluación, selección del desempeño y contratación de nuevos recursos dentro de las empresas, al igual que el clima organizacional. Y por último, tenemos un último campo que es el de mayor importancia a nivel jurídico, que es el campo forense. En el campo forense, el psicólogo es un asesor de la autoridad judicial en algunos elementos como la credibilidad del testimonio, la evaluación del daño psíquico y la relación entre enfermedad mental y el comportamiento delictivo en aquellas personas que de una u otra manera han transgredido la ley. Estos son los principales campos en los cuales el psicólogo se desarrolla como profesional. Te esperamos en Universidad Central de Nicaragua para que conozcas más acerca de nuestra profesión y nuestras diferentes modalidades, así como la manera en cómo te formaremos como profesión. El día de hoy me gustaría presentarles lo que se hace en la carrera de farmacia. Unificamos lo que es la práctica con la teoría. Como pueden ver, el día de hoy estamos elaborando lo que es la destilación del alcohol. Una práctica que se realiza con los estudiantes de primero a segundo año. También en años superiores ustedes van a poder elaborar lo que son las titulaciones. En este caso se está haciendo la titulación de la aspirina. También me gustaría mostrarles que se hacen análisis de laboratorio de control de calidad a los productos farmacéuticos. Aquí ustedes pueden ver que se está realizando control de calidad a cápsulas y a diversos productos farmacéuticos. Así que decidete por estudiar farmacia con UCN. Bienvenidos a la Facultad de Ciencias Médicas en Universidad Central de Nicaragua. La facultad consta de las carreras de licenciatura en farmacia, licenciatura en psicología, licenciatura en enfermería y medicina y cirugía. También poseemos una excelente infraestructura, laboratorios de última tecnología y nuestras excelentes aulas de simulación. Por eso te invitamos a hacer un pequeño recorrido virtual. La simulación médica consiste en ubicar a los estudiantes en entornos que dan aspectos similares a la realidad. En donde el estudiante desarrolla todas las habilidades prácticas necesarias en el momento del diagnóstico y manejo de algunas enfermedades. A través de las diferentes clínicas de simulación que cuenta la UCN, los estudiantes realizan procedimientos como administración de medicamentos, toma de signos vitales, colocación de sonda nasogástrica y sonda Foley, además de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, incluyendo procedimientos como tracheotomía y otros procedimientos básicos en la formación médica. En este escenario tenemos la toma de signos vitales, donde el estudiante tiene la oportunidad de realizar toma de presión arterial, frecuencia cardíaca y revisión del paciente. Estos escenarios permiten que los estudiantes de primero y segundo año tengan habilidades al momento de asistir a los diferentes centros asistenciales. En el siguiente escenario nosotros preparamos diferentes situaciones en las cuales ellos se pueden enfrentar, como en este caso realización de examen físico al recién nacido. También contamos con una tablet que tiene la disposición para que nosotros podamos modificar los diferentes signos vitales que puede presentar el simulación y de esta manera medir las habilidades de los estudiantes. En este simulador es para la actividad de ginecología. Nos ayuda para el mecanismo de trabajo de parto. Podemos realizar actividades para las variedades de posición. Podemos ocultar el foco fetal y nos ayuda a simular un expulsivo completo para que así los estudiantes tengan una práctica previa a la entrada a los hospitales que ya van a enfrentarse a lo que es el mundo laboral. Otro de los usos de los simuladores de medicina es que permite recrear escenarios con pacientes críticos, tales como las unidades de cuidado intensivo y la emergencia de los hospitales. Los simuladores permiten un monitoreo continuo de lo que es el ritmo eléctrico del corazón, toma de signos vitales, auscultación de los focos pulmonares y también los focos cardíacos como tal. De igual manera, permite que el estudiante adquiera destreza en cuanto a lo que es la reanimación cardiopulmonar desde sus maniobras más básicas hasta las más avanzadas. Y también que el estudiante adquiera destreza para realizar lo que es cardioversión eléctrica. En la Universidad Central de Nicaragua, con la carrera de Medicina y Cirugía, contamos con personal médico altamente calificado en la parte de la docencia médica. De igual manera, tenemos todos los recursos necesarios que aseguran el correcto desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las prácticas por la necroteca en la asignatura de la anatomía. También tenemos modelos anatómicos disponibles todo el tiempo para los estudiantes. Los estudiantes de la carrera de Medicina y Cirugía realizan también sus rotaciones, por lo que atención primaria en salud y áreas clínicas. Para estudiar medicina hay que tener adecuada vocación de servicio, empatía y amor hacia nuestros pacientes. También un buen médico debe regirse por los principios bioéticos universales, como beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Para hablar también del UCN, contamos con recursos virtuales. En este caso es la biblioteca virtual, es el Access Medicine, que contiene con recursos bibliográficos para todos estudiantes de medicina, desde las carreras de especialidades, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología y también para los estudiantes de nuevo ingreso, como son documentos de anatomía, fisiología, biología y entre otros recursos. También contamos con animación del cuerpo humano en 3D, que nos permite para estudiar la estructura anatómica a detalle. Estos recursos son gracias a que el UCN se ha preocupado para sus estudiantes, que nos brinda una facilidad para el estudio y la investigación en esta carrera. Nuestra Alma Mater ofrece la licenciatura en enfermería. Esta carrera es una profesión que fomenta los valores éticos y morales, donde se tratan a los pacientes de forma humana y nuestros estudiantes logran a través de los simuladores y algunos recursos tecnológicos poder realizar esta parte práctica para llevarla en la parte hospitalaria, en todas las unidades de salud y ellos pueden poder aplicarlo. Les invitamos a que ustedes formen parte de nuestra universidad donde UCN piensa en tu futuro. Y pensando en tu futuro, Universidad Central de Nicaragua, les invito a continuar en nuestra Feria Vocacional en Línea 2021, donde podrán realizar test vocacional gratuito, recibir asesoría vocacional, participar en nuestros webinars y también podrán ustedes realizar consultas con nuestros decanos de las diferentes facultades. Muchas gracias.